Siempre estuviste aquí Sigues a brindar Pero estuviste aquí Escuches como a veces Se presentan las cosas El camino que les tiran Por espinas de sus rosas Siempre sin querer Dando tu parte Siempre sin pensar Dando tu parte Es curioso que a veces Se cruzan los caminos Y los que te agradecen Son tan nervios Hermanos de la indiferencia Hermanos de la indiferencia Y cuando me vencí Siempre estuviste aquí No era asunto tuyo Pero estuviste aquí Es algo triste Cuando te esforzas Cuando te esforzas hermano Y en tu alma Y en tu alma piedra Hermanos de la indiferencia Hermanos de la indiferencia En tu alma piedra Nunca debas ser será Mi hermano Mi hermano Un saludo Un saludo En tu alma piedra 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 ¡Gracias! ¡Gracias!